Cuidado, cuidado con el cuento aquel que yo he hecho de vez en cuando de un amigo mío de por allá de los llanos de Varina, que recibió un crédito de la revolución, un tractor, hace como cinco años. Él siempre fue pobre, entonces la revolución le prestó un tractor, un tractor de los que trajimos de China. Ahora comenzamos ya a hacer tractores aquí, con el apoyo de Irán. Un amigo, yo no sabía, yo más nunca lo había visto, ni sabía yo que él había obtenido un crédito, un tractor de crédito, a bajo costo. ¿Cuánto nos costó traer ese tractor de China? Aquí 20 años que los campesinos no tenían tractores ni maquinaria. Entonces yo lo veo a él después por allá, en un alboroto de gente, así como aquí, y le doy un abrazo. Yo le digo, eh, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? ¿Cómo está tu mujer, tus hijos? Entonces él, muy alegre, me dice, Hugo, no, ya yo te doy las gracias. ¿Por qué? No, ya yo me arreglé, me dijo. Ya yo me arreglé. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, el tractor, el tractor que me prestaste, yo no se lo presté, se lo prestó el gobierno revolucionario. Yo ni sabía que a él le habían prestado un tractor, a crédito. Y yo le pregunto entonces, ahí me detengo y lo agarro por el hombro y le dije, ¿qué es lo que has hecho con el tractor? ¿Cuántas hectáreas has sembrado? Dice, no, yo ahora no siembro, chico, no. Yo ahora lo que hago es alquilar el tractor y me he ganado ya como 20 millones de bolívares, compré una casa nueva, ahora soy rico, me dijo. Fíjate la falta de conciencia, él cree que eso es bueno. Yo lo regañé, yo lo regañé. Fíjate la falta de conciencia.